Se llama Preparando la Transición. Realmente es una pieza que faltaba de la transición militar, del ejército español en la transición. Pero la transición cada vez está más claro que empieza mucho antes del año 75, con la muerte de Franco. Empieza en los años 60. Y una de las personas más importantes que actuó ya preparando la transición es el general Diez Alegría, que intentó que el ejército, a la muerte de Franco, ya desde el año 60, no interfiriera en el proceso de transición política que fuera el que fuera. Entonces, lo que hace es una profesionalización del ejército. Él, desde su puesto de jefe de alto estado mayor, lo que hace es crear el CSD, Centro de Estudios Superiores de la Defensa, actúa sobre la enseñanza militar, sobre la coordinación de los tres ejércitos, intenta crear una ley que luego no le sale porque le cesan y no lo puede hacer, pero todo va enfocado a que el ejército se profesionalice. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. No había ninguna biografía de él y yo creo que es un tema importante dentro de la historiografía española que exista también esta especialidad de historia militar. Yo como militar en la Reserva, conozco, vamos, me han servido de mucho las interpretaciones que de la biografía ha hecho de él. Entonces, he disfrutado muchísimo porque encontré todo su archivo, entonces, un archivo personal, una pequeña, él estaba haciendo sus memorias y entonces con eso he diseñado lo que es el personaje tal y como pensaba. Entonces, ha sido muy atractivo hacerlo. Yo creo que es una aportación muy buena a la historia de España. Realmente no era el típico militar, eso es verdad. No era el típico y luego fue cesado por un contubernio que hubo entre personas del búnker, de extrema derecha, en aquella época, que pretendían que a la muerte de Franco continuara el franquismo. Entonces, eso, efectivamente, esos fueron militares y civiles los que consiguieron de Franco su cese.